Muy buenas tardes amigos de Biblioparque, mi nombre es Marilyn García, guía de servicios bibliotecarios. Hoy en nuestro taller de cuerpo y mente, tengo un invitado muy especial, ¿cuál es tu nombre? Matías. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes Matías? Cinco. Cinco años. Hoy con Matías vamos a hacer un ejercicio muy importante sobre la tensión y la concentración. ¿Por qué? Porque la tensión nos permite reforzar los procesos de aprendizaje y nos ayuda a la plasticidad cerebral. Entonces vamos a hacer una actividad, aquí yo tengo una ficha y tengo unos colores, le vamos a explicar a Matías qué es lo que debe hacer y él va a focalizar su atención y la concentración que él tiene para realizar esta actividad. Entonces, te explico Matías, ves que aquí hay unos colores, ¿verdad? Y allá tenemos unos globos de esos mismos colores. Tú vas a tomar este papelito, tómalo, cógelo y empieza a ubicar estos colores que están acá con los globitos acá dentro de cada vaso. Entonces te voy a ayudar con la primera fila, con esa que tenemos acá, para que tú tengas idea. Alcánzame el globo rojo, por favor. Muchas gracias. ¿Este dónde lo vas a ubicar? ¿Dónde creías que debe? Perfecto, Matías. ¿Cuál sigue? El rosa. ¿Dónde lo ubicarías? Muy bien. ¿Ves que aquí hay una X? Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Llevaría globo o no llevaría globo? No. No llevaría globo, ¿verdad? Sigue el color azul. Entonces vamos a poner el globo azul. ¿Dónde lo ubicarías? Muy bien, Matías. Ahora seguimos con la otra. ¿La verde? Sí. Justo el globito verde. Gracias, Matías. Y ahora lo ubicas. Ubícalo. Muy bien. ¿Sigue? Aquí. ¿Iría globo? No. No iría globo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sigue? Muy bien, Matías. ¿Dónde lo ubicas? Perfecto. ¿Cuál sigue? El amarillo. Muy bien. Ahora el último. Sí, ¿será que este es el? Ah, bueno, ok. Lo ubicas en otro orden. Muy bien. El siguiente. El blanco. ¿Dónde llega el blanco? Muy bien, Matías. ¿Y el otro? Perfecto. Muchas gracias, Matías. Entonces, como hemos podido evidenciar, él ubicó, fijándose en esta tablita, ubicó los globos del mismo color como van en el orden de la tablita. Entonces, ahí quiere decir que Matías tiene su atención focalizada en el ejercicio que estamos realizando. Bueno, y ahora para continuar tenemos otro ejercicio donde también nuestro asistente Matías nos va a ayudar. Entonces, Mati, te voy a explicar. Tú ves que las tapitas tienen unos colores, ¿verdad? Yo aquí te imprimí unas láminas que tienen los mismos colores que hay aquí en las tapitas. Pero tú vas a escoger solo cuatro tapas del mismo color y las vas a encerrar, las vas a ubicar donde las encuentres. ¿Listo? Entonces te voy a entregar el marcador y con la primera lámina tenemos acá un color naranja, un azul, un amarillo y un blanco. ¿Dónde ubicarías esta lámina? Aquí. Enciérralo. Listo. Entonces te ayuda a cerrarlo, tú lo enciérralo. En un círculo, sí. Muy bien, Matías. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente. Bien. Ubícalos los colores de las tapas. ¿Dónde estarían esas cuatro? Ubícalos en la lámina. Enciérralo, Matías, por favor. Ahí, ahí, déjalo. Listo. Muy bien. Bien. Vamos con la otra, Matías. Ayúdanos con eso. Exacto. Sí, señor. Muy bien. Ahí. Déjalo ahí, no lo damos más, ¿verdad? Así por este lado. Enciérralo por este lado. Listo. Y ahora vamos a hacer el último. Ubica estas y lo tensiones. Muy bien, Matías. Sí, señor. Ahí es. Muy intensivo. Muy. Bueno, entonces como pudimos evidenciar en los dos ejercicios que realizamos con mi invitado que ya se cansó y se fue de hecho. Estos ejercicios permiten que ellos tengan un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque mientras más atención están prestando a la actividad, el aprendizaje se va a quedar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Dios me bendiga. Feliz tarde. No olviden compartir y dar like a nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.